Distintas carreras técnicas agropecuarias serán impartidas en el nuevo Centro Tecnológico Silotepel, que fue inaugurado en la ciudad de Ginotepe. Toda la inversión que se ha hecho, 12 millones de Córdoba, que se han podido invertir en aulas, laboratorios, espacios didácticos como viveros, y todo lo que permita el desarrollo de una capacitación en carreras agropecuarias. Vamos adelante, esto fortalece todo el engranaje que tiene que ver con la capacitación técnica, que ahora cobra singular importancia en Nicaragua. El nuevo Edificio Tecnológico Agrícola inició sus operaciones con una matrícula de 600 estudiantes. Docentes con mucha capacidad, maquinaria o equipos necesarios, espacios, ambientes que pueden permitir también ese deseo de estudiar. Para la juventud este importante proyecto tiene como propósito realizar investigaciones para la conservación y cuido de la naturaleza. Viene a proteger el cuido y protección de nuestro medio ambiente para que hagamos buenas prácticas, para que a través del desarrollo sostenible, a través de buenas prácticas, usemos nuestros recursos y les demos mayor sostenibilidad. Estoy segura que la juventud, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras futuras generaciones van a darle un provecho exitoso para todo esto y se van a sumar para el desarrollo de nuestro país. También las autoridades indicaron que más proyectos educativos serán inaugurados en los próximos días para el bienestar y desarrollo de la juventud emprendedora. Desde Caras, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera, Espinosa. ¡Gracias!